Gracias. Gracias. Hola. Ha investigado y publicado trabajos sobre la policía motorizada de 1966 y 1967, sobre el cinturón defensivo de Bilbao y sobre el frente de guerra en las encargaciones de 1967. Ha dado numerosas conferencias sobre la guerra civil en Euskadi y la conferencia que nos va a dar hoy es sobre el caso de Legutio, entre el cielo y la tierra, que ya se evocó parcialmente ayer en la expresión de Pachi y un poco también en la expresión de Xavier. Y bueno, ahora digamos que Aitor va a insistir un poco más en este caso concreto. Quiero sumarme a los agradecimientos a la Fundación Museo de la Paz, a Irache Momoitio y a Natere por esta invitación, que supone una estupenda oportunidad para explicar algunos de los aspectos de los bombardeos sobre Euskadi durante la guerra civil. Leugutio, en la antesala de la guerra, era una población básicamente agrícola y ganadera. Tenía 1.200 habitantes. Allí confluían tres carreteras muy importantes desde Vizcaya, una desde Bilbao por Uribe, por Uvidea, otra de Durango por Ochanio y ya de Quipuzcoa desde Arrasate por Aramayo, a una distancia de 17 kilómetros. El día 19 de julio, a las 7 de la mañana, el regimiento Flandes de Vitoria se subleva y el comunista Emilio Alonso Vega, con la complacencia del gobernador militar de Álava, general García Benítez, ocupan los puestos clave y leen el bando de guerra, con lo cual la provincia queda en manos de los militares sublevados contra el gobierno. Integrados en Vizcaya y integrados en Ipuzcoa parten varias columnas en dirección a Gasteiz que debían de confluir precisamente en Leugutio, porque era la llave que de alguna manera permitía el paso de las fuerzas leales hacia Vitoria para desarmar de alguna manera la sublevación fascista. Así, los días 19 por la noche y el día 21 por la mañana, pues el gobernador civil de Vizcaya, Elche Barría Novoa, envía una columna compuesta por soldados leales al gobierno de la República, del regimiento garellano, guardias de asalto, guardias civiles y las nacientes milicias ciudadanas creadas por milicianos o formadas por milicianos leales al gobierno de la República. El líder de esa columna o el jefe de esa columna es el teniente coronel Vidal del regimiento garellano. Curiosamente, desde Ochandiano, el día 21 de julio por la tarde, esa columna gubernamental llega y ocupa Leugutio. Y aquí tenemos la prueba, esta fotografía en la que la columna, formada, como he dicho, por fuerzas de orden público, soldados y milicianos, en su marcha hacia Gastéis, ocupa Leugutio. Incluso una avanzada va más adelante todavía, hasta Urbina. Pero como reciben la noticia de que la columna que ha salido de Donostia da marcha atrás, porque precisamente ante su ausencia, los militares del cuartel de Loyola se han sublevado, esa columna de Guzguana da marcha atrás, la columna Vizcaína también da marcha atrás y no solamente vuelve hasta Leugutio, sino que vuelve hasta Ochandio. Una decisión que posteriormente sería bastante criticada con toda la sangre que costaría el intento de volver a intentar avanzar sobre Gastéis a través de Leugutio. El día 22 de julio, al día siguiente de este intento, Ochandio es brutalmente bombardeada, como se habló ya ayer. Este hecho, sin embargo, no impide que los combatientes republicanos sigan hostigando desde Ochandio en dirección a Leugutio durante las fechas siguientes. Para esa fase de la guerra se utilizaba principalmente infantería, milicias, morteros, algo de artillería y también lo que podría ser una aviación un tanto primitiva. La aviación republicana en Vizcaya en ese momento era bastante heterogénea. Estaba formada por muy pocos aparatos militares y algunos aparatos civiles de fortuna adaptados para bombardeos o para hostigar a las columnas enemigas. Ya de antes de la guerra, el bombardero ligero más común era el Breguet 19, era un avión biplaza armado con tres ametralladoras de 7,7 milímetros y una capacidad de bombas. Por otro lado, tendríamos esos aviones civiles, que son los que precisamente más se usan, adaptados para las necesidades de la guerra. En la mía coexistían en ese momento, el día 18 de julio, dos avionetas que las tenéis en la fotografía. Una era la Pusmod de José Llanguas, quien más tarde entregaría a final, un poquito después de la caída de Bilbao, al consejero Espinosa. Y una guinea Sherbet de Julio Alegría, que también cambiaría de bando posteriormente ese piloto. Ambas avionetas fueron requisadas por el gobierno civil y pasaron a prestar servicio de guerra con sus pilotos desde el 20 de julio de 1936. Y ya el 24 de agosto de 1936 se recibe en Bilbao aviso de que hay una columna franquista que va desde Gasteiz en dirección Ochandio, tal vez para contrarrestar el hostigamiento de las milicias gubernamentales sobre Gasteiz. Perdón, sobre Lebutiano. La guinea Sherbet y un breguet, como el que hemos visto antes, bombardean las avanzadillas en Lebutio, destruyen las ametralladoras y causan algunas bajas. Y posteriormente, en un segundo vuelo, la guinea Sherbet vuelve a atacar una columna enemiga, haciendo algunos daños en vehículos y en soldados. También para esa presión sobre Lebutio, llegaría el día 24 de agosto, desde el regimiento de artillería pesada de Donostia, cuatro buses Schneider, eran unos cañones con una potencia bastante importante, tenían hasta 12 kilómetros de alcance. Una de esas baterías fue destinada a Ochandio y en lo sucesivo hostigó con cierta intensidad la población donde se atrincheraban las fuerzas franquistas, que ya con las dimensiones de todo un batallón, al ver que los republicanos, fechas atrás, después de ocupar Lebutiano, habían vuelto a sus posiciones de Ochandio, pues bien, los franquistas aprovecharon esa oportunidad para volver y ocuparla, pero ya con unas fuerzas importantes. Si lo que es Legutio tenía una población de 1.200 habitantes, incluyendo sus barrios periféricos, pues el centro urbano tendría unos 600 habitantes aproximadamente y una fuerza de otros 600 soldados y requetes carlistas era una fuerza considerable, por lo menos como guarnición. Esta artillería en los siguientes días hostigará las posiciones franquistas con unos 15 disparos diarios en algunos casos y sobre todo hacia la torre de la iglesia que era donde colocaban los rebeldes, las ametralladoras, para abatir a los atacantes. También en septiembre de 1936, el día 11, hay un bombardeo sobre el puesto de mano de la guarnición y el día 13 de septiembre, como referencia, cae Donostia en poder de los rebeldes, aunque su avance, como sabemos, es parado el día 25 de septiembre con la llegada de fusiles y con la llegada de algunos suministros que consiguen estabilizar el frente y frenar el avance franquista. Para aquellos momentos, la aviación republicana ya disponía de dos campos, la Miaco y Sondica, aunque solamente tenía cuatro aparatos operativos, el breguete del que hemos hablado antes, un Víker Wildebes y dos avionetas Monospar con bombas. En octubre, el día 5 de octubre, también en el apoyo de un ataque por tierra, un aeroplano republicano bombardea las fuerzas franquistas en el centro del pueblo y a mediodía el bombardeo se repite, esta vez con dos aviones. El 7 de octubre de 1936 ocurre un hecho muy trascendental, tras conceder la República el Estatuto de Autonomía al País Vasco, se crea el gobierno de Euskadi, en el cual José Antonio Aguirre, además de Lendacarí, también es consejero de Defensa. Y esto es un hito muy importante, ya que Aguirre moviliza reservistas de las quintas de 1932 a 1935 para, junto con las milicias ya existentes, crear una fuerza o ejército vasco, militarizarlo, dotarle de un Estado español, perdón, dotarle de un Estado mayor y conseguir articular esa fuerza en unos 50 batallones, es aproximadamente lo que suponen 35.000 hombres con los que poder guarnecer el frente, pero también realizar acciones ofensivas sobre el enemigo. Y llega la época de la ofensiva sobre Gasteiz. En noviembre de 1936 Franco ataca a Madrid, la República reclama ataques en otros frentes para aliviar la presión sobre Madrid, Aguirre y su Estado mayor son partidarios de hacer ese ataque de alivio, pero son partidarios de hacerlo sobre Gipuzcoa para recuperar terreno perdido, mientras el capitán Ciutat, enviado por el Estado mayor central para hacerse cargo del ejército de operaciones del norte, propone atacar por Araba, entrar por Legutio, tomar Gasteiz y alcanzar Miranda de Ebro y cortar la línea de tren entre Burgos e Irún y de esa manera estrangular un poco la capacidad de movilización de los franquistas y combinarlo con ataques por otros frentes y será esa la idea que se va a imponer. Los efectivos para la ofensiva, en principio, son tres columnas más otra de reserva. Estamos hablando de unos 20.000 hombres aproximadamente. Las columnas las dirigen estas personas que tenemos aquí. Son militares leales a la República, el comandante Ibarrola, el teniente coronel Cueto, el teniente coronel Aizcuru, el teniente coronel Irezabal, con un jefe de ejército de operaciones que es el capitán Arambarrín y con un jefe de Estado mayor que es el comandante Montau. Las graduaciones son las correspondientes a la fecha que estamos hablando, a comienzos de noviembre de 1936. Estamos hablando de una fuerza de aproximadamente 20.000 hombres para lanzar esa ofensiva. Para lanzar la ofensiva también necesitaban utilizar el arma aérea. Los efectivos del arma aérea en aquel momento habían aumentado tanto en calidad como en cantidad y además habían llegado 15 cazas, conocidos vulgarmente como Chatos, Polikarpov y 15, el día 2 de noviembre del 36 en el barco soviético Andreyé. Para la ofensiva republicana, la aviación recibe orden de bombardear objetivos estratégicos, objetivos militares, tanto en Gasteiz como en Legutio y las órdenes inciden expresamente en que no se actuará sobre la población civil en ninguna manera. Pues bien, el 30 de noviembre de 1936, el ejército vasco se despliega en varias columnas, como veis ahí en el mapa, tanto desde Uvidea como desde Ochandio, pero son descubiertos por la aviación franquista y bombardeados en las tres carreteras que confluyen sobre Legutio y a las que hemos citado ya antes. Consiguen un éxito importante en algunos pueblos periféricos, como en los bollerías, nafarrate, el monte Oqueta, directamente, y también consiguen tomar el monte Maroto y el monte Albertia y presionar sobre el objetivo. Eso lo realizará la columna de Ibarrola desde Ochandio y la columna de Cueto desde Uvidea. Pero la ofensiva se atasca. La ofensiva se atasca porque la guarnición de Villarreal resiste más de lo que se espera. Durante toda la mañana, la artillería vasca hace fuego contra las posiciones rebeldes de Legutio, que como hemos dicho, es la llave que abre el camino a Gasteiz. La artillería la dirige el capitán de Rica Echevarría y consiste en 12 cañones. Una batería Schneider de 155, una batería Armstrong de 127 y una batería de artillería ligera Krupp de 77 milímetros. El 30 de noviembre de 1936 se produce el asalto. Una vez cesa esa preparación artillera, los gudaris a las órdenes de Cueto se lanzan al asalto desde varios puntos, apoyados por los blindados como los de la fotografía. El teniente coronel Ricardo Iglesias es el oficial o el jefe de mayor rango que dirige la defensa de Legutiano y como hemos comentado en la vía resiste aproximadamente unos 650 efectivos entre soldados y requetes, pero que poseen ametralladoras, cañones e incluso blindados y pronto reciben más refuerzos desde Gasteiz. Ese día, el día 1 de diciembre de 1936, al siguiente día se produce un segundo asalto, también frustrado, pero que consigue una cosa importante. Consigue encerrar de alguna manera o cercar por la parte sur el pueblo, la población de Legutiano, y cercarla con los disparos, con lo cual no les es posible recibir suministros desde Gasteiz y de alguna manera se cierra el cerco. Desde Elosu ocupan el Pinar de Bechina y desde el Monte de Albertia ocupan el Pinar de Chabolapea, con lo cual ese cerco se cierra. El 2 de diciembre de 1936 se produce un tercer asalto. Desde la mañana continúan los ataques gubernamentales a Legutio con apoyo artillero, al sur por Goyain, desde la carretera de Uvidea y desde Chabolapea. Pero finalmente llega una columna franquista encabezada por el coronel Camilo Alonso Vega, que tras una lucha encarnizada, en la cual entre los batallones Olavarri y Sacuente tienen aproximadamente 150 muertos, pero que conseguen recuperar el Pinar de Chabolapea y de esa manera romper el cerco de Legutio. Mientras tanto, la aviación sigue teniendo un protagonismo. El día 2 de diciembre es un día de una actividad en el aire muy grande. La aviación republicana realiza cuatro misiones de bombardeos sobre objetivos rebeldes en el frente de Legutio, con los efectivos que veis en las diapositivas. Dos primeros bombardeos con una docena de aviones, un tercer bombardeo con un avión bastante obsoleto, pero de larga duración, lo que es el bombardeo, el Farman 120, vulgarmente conocido como el Abuelo, y un cuarto bombardeo de dos aviones de bombardeo un tanto anticuados con una escolta de cazas soviéticos. Por su parte, también los franquistas las devuelven. Desde la víspera ya habían realizado bombardeos en el frente a la vez sobre Ochandio. Los breguets rebeldes, el día 2 de diciembre, realizan cuatro misiones de bombardeo, casualmente sin coincidir con los aviones republicanos. O sea, ocho misiones sobre la misma zona entre ambos bandos, sin llegar a coincidir y sin llegar a tener combates aéreos. El día 2 actúan sobre Chagüen, en los huellerías, así como contra las baterías de artillería. El 3 de diciembre el ataque pierde fuerza. Los batallones vascos intentan de nuevo el asalto a Legutio, pero son retirados del frente dado su desgaste. La artillería continúa hostigando el pueblo y las trincheras franquistas. Por parte republicana, el Osho, Huellerías y Albertia son bombardeadas y ametralladas en cuatro ocasiones y la aviación republicana también bombardea las líneas enemigas con los aparatos de los que dispone. Del 4 al 7 de diciembre continúan los bombardeos. He colocado en rojo los republicanos, en azul los franquistas, para que veáis un poco como poco a poco el espacio aéreo va siendo sucesivamente dominado por la aviación rebelde. El día 4 de diciembre un avión republicano bombardea objetivos militares en Legutio y los ametralla. El día 4 de diciembre también la aviación franquista actúa con aviones Breguet, Dragón Rapide y Cazas Heinkel. El día 5 se repite el ataque de la víspera contra las posiciones vascas de Legutio. El día 7 otro avión rapide, otro dragón rapide franquista, ametralla posiciones vascas en Legutio. El día 8 de diciembre es un día de grandísima actividad. Los franquistas bombardean posiciones vascas en Nafarrate y el Osho, que son barrios de Legutio. La aviación republicana la devuelve con 66 bombas sobre posiciones franquistas dentro del pueblo de Legutio. Y a la tarde se produce un gran combate aéreo sobre los cielos de Gasteiz entre aviones de fabricación soviética Polikarpov y de fabricación alemana Heinkel con el derribo admitido de un Heinkel. Los días 11, 10 y 11 de diciembre se da el último intento de atacar y de tomar Legutio. La artillería vasca dispara sobre Legutio unos 400 proyectiles diarios para ablandar de alguna manera a los defensores. La aviación franquista replica bombardea Echago en Acosta, Ollerías y Ochandio. La aviación franquista bombardea posiciones vascas al sureste de Legutio. La aviación republicana bombardea el Acqua. La aviación franquista cazas Heinkel derriban una avioneta republicana. La aviación franquista bombardea tropas en la carretera de Ochandio a Legutio. Y finalmente la infantería vasca con blindados y morteros ataca de nuevo sin éxito Legutio. Y los franquistas en las últimas fechas ya son los dueños del aire. El día 13 de diciembre cuatro bombardeos con seis cazas bombardean el Osu, Ollerías, Ubidea, Ochandio, Albertia y posiciones de Legutio. En algunos casos dos son tocados por la artillería antiaérea republicana. El día 14 nuevamente son atacados el Osu, Ollerías y sureste de Legutio por la aviación rebelde. Y es alcanzado un Fokker de los atacantes. El día 15 el mal tiempo no impide el ametrallamiento de posiciones vascas frente al Legutio. El día 16 lanzan 68 bombas sobre el frente Echagüen y el Osu sin ser entorpecida la actuación por la aviación neopublicana que ya no da tantas señales de vida. El día 17 de diciembre es atacado el frente de Legutio, bombardeando los franquistas a costa y en una ocasión y bombardeando Ubidea en dos ocasiones. El día 18 la artillería franquista bombardea de nuevo a costa, Cestafe y el Osu encontrándose en Legutio aviones rebeldes con dos aviones republicanos sin entablarse combate. El día 19 de diciembre la aviación franquista ya es dueña del aire, patrulla sobre el frente sin observar nada de interés ni recibir ninguna resistencia. Y el día 20 de diciembre cuatro bregueres parten de Vitoria y bombardean de nuevo a las posiciones vascas de Cestafe y a costa. Y finalmente ¿qué queda de todo ello? Pues a final del año 1936 el frente queda nuevamente estabilizado y casi casi donde estaba antes de la ofensiva. La batalla había supuesto al ejército vasco aproximadamente unos 800 muertos y a los franquistas unos 450, 31 de los cuales dentro de Legutio con unos 224 heridos. Y como Colofón comentar que Legutio pues que quedó totalmente destruida, sus habitantes fueron trasladados a Bastéis, quedaron solamente edificios en ruinas y Legutio quedó así desolada entre el cielo y la tierra. Y esto ha sido todo, Escarricasco. Gracias por ver el video.